¡Hola a todos! Soy GFC Potter, bienvenido a este nuevo vídeo de presentación de la colección legendaria 25 aniversario en español. En español por fin tenemos reediciones que nunca habían salido en español, las tenemos traducidas en este idioma, en estas pedazos de cajas que vienen hasta los dioses en la nueva rareza especial de 25 aniversario. ¿Qué viene dentro? Pues viene un sobre de cada de los antiguos, lo tengo aquí apuntado, además lo voy a enseñar, de leyenda del dragón blanco a cosas azules, de predadores metálicos, de spell ruler, de pharaonservan, que tampoco me suena que haya salido en español, de dark crisis y de invasión del caos. Luego vienen unas promos y una de ellas, de estas, vienen en rareza collector y ya sé cuál es la mía. ¡Oh! Porque me he hecho spoiler. La última es de las seis, la última es la rareza nueva. ¿Qué pasa? ¡Que es todo amarillo! Entonces la última, la rareza collector, la mía es el dragón lado de Ra. Me he hecho un spoiler. Ahora os lo enseño, os lo enseño, no pasa nada. Aquí vamos a enseñar los sobres, la caja está solamente para guardar cosillas, de hecho voy a sacar esto porque luego me va a venir perfecto para meter cositas. Los sobres que vamos a abrir y vamos a enseñar son los siguientes. Leyenda del dragón blanco a cosas azules, predadores metálicos, el amo de la magia, spell ruler, que me parece que tampoco tenía traducción, servidor del pharaón, pharaonservan, crisis oscura e invasión del caos. Vamos con las promos. Vamos con las promos primero. Vais a ver que salen en ultra, que son las baratas porque salen en todas las colecciones, las primeras seis, que son Obelisk, Slifer y Ram. ¿Vale? El dragón blanco, el mago oscuro y el dragón negro de ojos rojos. Estas salen en todas, ¿vale? Las seis. Pero estas seis vienen en la rareza que os comenté al principio, una de ellas al azar y en este caso el dragón al lado de Ra va a ir para mi colección. Vale pasta, vale casi más que la caja porque no se encuentran en español. Están, iba a decir descatalogadas, no, agotadas. Están agotadas. El que las tiene para esto en español es complicadete, ¿eh? Es complicadete encontrarlos. Bueno, ahora no me entra en el sobre, soy así de torpe. Es complicadete encontrarlos. Yo mismo quería pillar y he tenido que matar a gente para poder pillar. Vamos a ir abriendo sobres y vamos a ir enseñando lo que salen. Como quiero guardar los sobres, voy a darles un cortecito a todos y vamos ahí enseñando lo que sale. Y luego a los pocos días, ¿vale? A los dos días, si estáis escuchando esto, tendréis un vídeo sorpresa. También de esto, ¿eh? De la 25 Legendai. Tendréis un vídeo más tocho. No digo más, no digo más. Tardaré un par de días en subirlo, que ya estará grabado cuando estáis siguiendo esto. Pero lo veremos, lo veremos. Venga, vamos a ampliar un poquito para que se vea mejor. Ahí está, ¿vale? Chachi, guay. Y empezamos con el sobre de Invasión del Caos. Vamos a ver qué tenemos. Tigre del Alma, Tortuga Dawn, Smashing, ¡oh, qué antiguo! Aplastando el suelo. El escudo del brillo amarillo, no hay quien encienda un pitillo. El Triceratops Obscuro y tenemos Hit, no hay Hit. Impachi Ardiente, Choque Atronador, Hojama Amarillo y Gran Majo de Ataqueiza, que gana ataque según retirada, me parece. Esta es de Invasión del Caos. Vale, vamos a guardarlo en su sobrecito y lo vamos a meter aquí. Crisis Oscura, DCR. Ah, ¿cómo distinguir las nuevas? Me han preguntado. Vale, las nuevas, aparte que no llevan un limited, o sea, que no llevan nada. La colección es distinta, se llama DCR. Tiene una E, me parece, de reprim. Vale, lleva una carta de reprim. Y aparte, el logo de abajo. Vale, ya no pone Kazuki Takahashi 96, que ya pasó la mejor vida el pobre hombre, sino que pone 2020 Tokio, no sé qué. Vale, se distinguen por eso. Vale, es fácilmente distinguirle si es antigua o nueva. Golín de la Codicia, aumento de moral, Maju Garcet, Juramento de Archidemonio, oh, Archidemonio, esta la tenían falsa, Archidemonio Soldado, tenemos, no hay nada, eh. Descanso Verdaderamente Eterno, el Globlin Simáticamente Leal, un Escorpión Oscuro y el Contrato con Exodia, para bajar Exodia Necros. Bien, bien, bien. Y los sobres, como se distinguen, también, pues, llevan el simbolito este, ¿vale? De 25 aniversario. Pasamos a Servidor del Faraón, PSV. Aquí salen Jinso y el Dragón de Fuego de Dos Cabezas, la bariquita que mataban los de nivel 4, cirugía de ADN, también se juega mucho, lector de metales, hasta tienen estallos tan falsa, agujero dimensional y tenemos hit. ¡Uy! No hay hit, eh, no hay hit, no hay hit. Ah, bueno, si no sale esto, igual hay hit. Tierra Ardiente, Despide Infinito, Murciélago Oscuro y Kavakiri Volador número 2, que juega el Cusano. No sé si sale Rara o Foil o Rara y Foil, ¿vale? Eso ya no me acuerdo. Vamos a ver si sale algo y lo confirmamos. ¡Oh! El Nuzler Malévolo, que aumenta el ataque. Nuzler Malévolo, Bruja Oscura, Umiruka, Servidor del Cuidado de Tumbas, Momonga Ágil, ¿vale? Se ganaba mil y bajaba a otros. Bestia, no sale tampoco aquí, Bestia Líquida, Guillón de Marea Alta, Poder de Gaia y Chispa Reluciente. Está saliendo un poco rana esta caja, ¿eh? Si no fuera por el Ra, que ya es la que vale casi la caja, está saliendo muy rana. Quedan dos, dos de los mejores. Venga, aquí puede salir Juicio, aquí puede salir... Me vendría bien para mejorar mi Juicio. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Uy! ¡Qué recuerdos me traen estas cartas! Misus Radiante, de Tierra, nada, tampoco. Ray de Yami Makai, monstruos normales, son todos monstruos normales, ¿eh? Fijaos, todo, todo, la abeja que juega David. Todos monstruos normales, empleadores metálicos, todo, ¿eh? Todos monstruos normales. Normal, 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 menos el Misus Radiante. Y queda el del Dragón Blanco, de ojos azules, para ver qué tenemos aquí. Yo estoy teniendo mala suerte, pero yo he visto a Mercatudo abrir y sacar cuatro foils en los siete sobres, o sea... Os lo he visto yo, ¿eh? Calavera sirviente, tigre de tortuga, Urabi, oh, salamandera de fuego... Nada, no tenemos ni una sola foil en esta caja. ¡Uh! Pues entonces vais a tener que ver el próximo vídeo. Vais a tener que ver el próximo vídeo. ¿Por qué estar atentos al próximo vídeo de esto? Porque va a haber más. Va a haber más. Va a haber más cajas de colección legendaria. Sí, sí, sí. Comentad lo que queráis. Nos vemos en el próximo vídeo. Estar atentos que viene mucho más. ¡Hasta pronto!